Esta metodología de administración de riesgos, ¿en qué consiste? Bueno, pues en programar reuniones entre nuestros colaboradores y funcionarios o servidores que conozcan a fondo el proceso que se pretende analizar. En esta primera reunión se programa para hacer una lluvia de ideas y dentro de estas se formulan preguntas que te van a ayudar a visualizar los posibles problemas que tengas dentro de tu organización. De ahí el nombre WHAT IF, porque cada una de esas cuestiones comienzan de qué forma, pues qué pasaría si falla la maquinaria, qué pasaría si hay una interrupción de energía, qué pasaría si nos detienen en la aduana, qué pasaría si viene el mercancía no declarada dentro de un cargamento. Y en reuniones posteriores este grupo junto con unos expertos va a encontrar las respuestas pertinentes para abordar las preguntas que formulaste previamente. Esto procurando identificar las causas, las consecuencias y sobre todo determinar las recomendaciones.